Se está grabando, se está grabando Hola papus, ¿cómo está? Se está grabando, sí, sí Este, hoy vamos a jugar este juego que se llama Se llama Mykra Mykra, sí, sí ¡Tedri! Qué emoción, ahora qué, no sé qué es lo que tengo que hacer Pero, yo, yo le voy a Oh, qué difícil decisión Le voy a dar acá ¿Oyeron eso? Eso no se ve todos los días Eso no se ve todos los días Ahora qué hago Ah, sí, oh, tómala Tómala, maldito cubito ¿Dónde está el mouse? Aquí está, perdí el mouse por un momento, perdón Pero es que se me perdió ¿Están viendo esta diversión del futuro? O sea, puros cuadritos de colores Esto lo ves Y dices, güey, ¿qué te fumaste? ¿Por qué? Son cuadritos de colores ¿Por qué ya les dije que se llama Mykra? ¡Que estén! ¿Qué pasa si dejo una línea recta y si no muevo nada? Ah, pues entonces pierdo Bueno, no me importa Vamos a jugar otra vez Y ahora sí vamos a echarle ganas con... Perdón, esto no salió como esperaba Perdón por dejar así la grabación, pero... No puedo Simplemente no puedo Adiós Y fue entonces cuando nuestro gran héroe comenzó su viaje a... Ehm... Ehm... Bueno, la verdad es que no sé exactamente hacia dónde iba Pero el punto es que siguió caminando Su gran viaje en búsqueda de... Ehm... No sé qué estaba buscando Pero un día lo encontró y vivieron todos felices para siempre Fin ¡Oh, por Dios! ¡Mi casa está en llamas! ¡Y mis hijos siguen adentro! ¡Ey, que hongo papuso! Estamos aquí en este juego que se llama... Ehm... Creo que es Minecraft Sí, se llama Minecraft ¡Es fácil! Y bueno, vamos a empezar con un nivel facilito Aquí como ven, está en niveles Nivel 1, nivel 5, nivel 10, nivel 15, nivel 20, nivel 25 Y nivel 1 otra vez Vamos a jugar en el nivel 1 para que sea... Facilito, facilito Bueno, parece que es un jueguito de construcción Pero... Esto creo que ya todos lo sabíamos O sea, construcción Este pico de Minecraft ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué diversión! ¡Woo! ¡Qué divertido! Me pregunto cómo sería este juego en la vida real Tal vez, nunca lo sabremos O sea, en serio Es, 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 es un juego infinito O tiene algún tipo de final O... O... O no entiendo cómo... Bueno, mínimo ¿Cómo se gana esto? Bueno, creo que ya tuvimos suficiente de niveles para niñitas Es hora de subir la intensidad y la dificultad No, no es cierto Vamos a jugarlo en el nivel máximo que es El nivel 25 Y vamos... Vamos a ver qué tal, ¿no? ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Esto es del diablo? ¿Qué es esto? Ni siquiera me deja pensar en dónde lo quiero Y ya, ya me lo está poniendo Eso sonó muy mal Pero, es que va muy rápido ¿Cómo? Esto, esto no es pos... ¡Nooo! ¿Cómo se...? ¡Oh! 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 ¡Veinte mil! ¿Qué dice aquí? ¡Veinte mil! ¡Ja! Les dije Yo soy el mejor en este tipo de juegos Cinco segundos más tarde ¡Game Over, putos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no quiero jugar! ¡Maldito Minecraft! Siempre tan difícil como siempre ¡Es Tetricon! En el próximo capítulo de la semana retro ¡Tetris! ¡Hijo de...!